¡Suscríbete al canal! Sí, sí, sí. Es que siempre han empezado la partida y se llena. ¡Paf! Increíble, increíble. Y eso que el mapita este es pequeño, ¿eh? Bueno, pequeño. Bueno, claro. Es que yo iba acostumbrado al series de dominación, que es más grande. Encontré este y dije, ¡Anda! ¡Qué leches! ¿Quién se hace la primera? ¡Dos! ¿Dónde estás? ¡Chen, chen, chen! ¡Espera, espera! ¡Ahí, ahí! ¡Oh, Dios mío! Yo creo que la regalan, sí, sí. Con chupa-chups, ¿no? Yo creo que la regalan por tenujas ruso. Por darte, así, un IP en Moscú. Sí, sí. Un Moscú. Un Moscú. Un Moscú. Un Moscú. Y por tener una cuenta en este, en FIFA. ¡Madre mía! No es fatal. Yo también soy yo, ¿eh? Otra en Panamá, ¿no? Sí, sí. Otra en Panamá también. También en Panamá. Otra en Panamá. Otra en Panamá. O sea, viene uno delante de nuestro, viene uno. Vale, había una mina. Tienes uno delante o uno delante, justo. Vale, me intento liársela y me he comido una mina ahí, pa. Con trocitos de chocolate y todo. ¡Hala, hala, hala! Entonces... ¿Se puede decir que fue la mina de chocolate? Esto no es viola. ¿Se puede decir que fue la mina de chocolate? Sí. Podemos decirlo. Sí. Aceptamos el barco. Acepto... El chiste de alfa parte... 323. Toma, 550 más. ¡Parte, quita, 650! ¡Uy! Corten. ¡Cómete la pistola! Venga, venga. Yo no se lo creen ni él, ¿sabes? No he metido la de Dios antes que... Sí, sí. Si oye la conexión del servidor va como él... En fin. Muy mal. Que va muy mal. Carajo. Eso, eso. Dicho finamente. Siendo políticamente correctos hablando. Contando que tenemos... Si te hagamos todas las minas, tío. Siendo el problema de comedia por Jusset. Política... Políticamente correcto. Exactamente. A ver, a ver. Esa... Esa granadita... ¡Uy! Cuidado. Tiene... Alpen. Dime, dime. El Ghost Rao tiene el mayor nube de pierna que he visto en mi puta vida. ¿Quién de todos? El Ghost Rao. Acaba primero de ese equipo. ¡Anda! Esa granadita. Le he metido... Le he metido... Yo hasta el coche. Tres escopetazos antes de él... Y me ha metido un escopetazo de él. Y me ha quedado así como WTF. Sí. ¡Cunchas! 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 ¡Uuu! ¡Oh, my God! ¿Cómo estamos hoy? Pues ya tengo planes para esta noche. ¿La qué? ¿La qué? Ya tengo planes para esta noche. Vuelve a jugar. ¡Chens, chens, chens, chens! ¡Paradins! ¡Sí! ¡Ajaya! ¡Pfff! Pfff! ¡Ay, tengo que renderizar! ¡Eh! ¡Yo estoy un adorador de la hostia! ¡Ya habéis mal de flora de 15 veces! ¡Oh! ¡Dios mío! O sea, los attacks venir están puestos. No lo entiendo. ¡Eh! A ver también que vas a dar empujar attacks veces, ¿eh? Sí, pero... ¡A ver también que va a pasar! ¡Es así! ¡Uy! Que había... no se van a por vosotros y me he comido una mina, que rica, que rica, una granada en toda la boca, el metaltoni si si le acabo de dar dos tiracos, osea tiracos en toda la cara, en la capa he jugado una partida y ahí queda 27-3, con la escopeta, cuando los turnos hago, pues si, hago un problema, si que te has olvidado, y tu si estabas en tamañera y me he hecho otra que si el 1-8, que iba el 1-8 y he remontado, con la escopeta, pero muere, muere, ala, se ha que dejas, tío, se ha que dejas, calidad 6.1, que va de puto madre, a ver, para mierda, no me lo, yo lo tengo apagado, ¿sabes?, si, si, tío, eh, comer, 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 que comes, albe, pues ese es mis disparos, mis cartuchos, uh, ya están con minas, en serio, no, 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 tiene, tiene, tiene cosas, eh, me ha disparado, me ha disparado de espalda, eso, eso es, el metaltoni, en serio, tío, y luego se han tirado para el singular, en serio, no, eh, jajajajajajajajajajaja ¿Has hechoespués? ¿Hace una picadura? Uy, que se me dio a poco el plumero, una vez, una vez, una vez, una vez, una vez. Si, si. Ola, 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 madre mía, que no mueren ni de patadas. Ehhh, los países empujar ese picotecosa, ¿sabes?, luego los países. What?, pero que es esto madre mía? I業, I業, I disregard, I, I業. Es que es una locura. Es que no le doy. Es que no le doy, pero que cojan el tipo. Madre pina, GhostRout tiene un VPN. Es que tiene un VPN. Que ni con el VIP. Que ni con los rusos. Madre mía, yo no puedo elegir. Madre mía. Pero, pero vámonos. Pero que aún podemos ganar el sito, imagínate. VPN y se la comen, pam. Un momento, alguien me cubre, alguien me cubre. No, no, no. Ulla, como he vivido a eso, Pau, o sea, no tiene sentido. Tiene VPN, el boss y el metal. Bueno, el metal tiene un tiro. Es que el metal. Es que el lo he matado. Y estoy vivo no sé cómo, o sea, me he quedado un pixel. Madre mía, madre mía. No sé, esto parece la Buda Roja, eh. Uy, spoiler, spoiler, spoiler. Madre mía, flashbang. No, 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 no. Tío, yo soy de hacer bombón, tío. Soy de hacer bombón. ¿Cómo, cómo? La que creaba el hachazo en el estómago. Oh, no. Es que está todo buena. Es la serie más desagradable de la serie. Bueno, o no. Imagínate en el libro. What? O sea, what, tío, tres tiranos con la viper en toda la serie. Eh, les hemos adelantado. Increíble. Madre mía. Ay, no, no se adelantan. Venga, venga. A por ellos, a por ellos. Madre mía, qué locura. Esto será el video de conchetos y a lo loco. Madre mía. Se me va a atravesar el pepajar de ordenadores, me voy a parar y se va a pasar a mí. ¿En serio? Oh my god, pero qué locura. Sí, sí, gratis, gratis. It's free. ¿Y ahí te lo pasé? Sí, pásamelo, a ver, carbo y te vamos. Es que es accionista. No, no, no. Es tipo LOL, tipo huevos, pero copia barata. Copia medio barata. Copia para por esto. Wow. Wow. No, a ver, está bien lo que es una locura, yo cuando lo dije, pero no me aclaro, no sé ni lo que hago. Hago bajas y no sé ni cómo, ni por qué. O sea, te sale loqueado y no sé ni cómo lo ha loqueado. Exactamente. Ay, madre mía, vaya partida. No me ha gustado esta partida, no me ha gustado. Pero ha sido con Hux y a lo loco. Exactamente. Es que madre mía, ¿cómo se les ha notado él? ¿La de Mary Monroe? Pues creo que sí, puede ser. La antigua, cuando se levantaron la falda en el lc de viento. Ni idea, o sea, realmente ni la he visto la peli, solo me es el título y ya está. Por cierto, ¿despedimos el vídeo? Sí. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, like, poned en los comentarios, os podéis suscribir que it's free y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau. No.